Hoy en Hazte la Lista, las 10 cosas que le suceden a tu cuerpo cuando muere. ¡Atento! Se para el corazón. Parece una tontería, pero el requisito indispensable para que a alguien se le considere muerto es que el corazón lleve parado al menos durante un minuto. La piel se vuelve gris. Esto es porque al dejar de fluir la sangre, nuestra piel deja de tener color. Pero a los 30 minutos de la muerte, la piel se vuelve púrpura y la sangre se estanca en los pies, formando manchas moradas. Los músculos se relajan. Aunque eso ocurra al principio, porque a las 4 horas comienza a aparecer el rigor mortis que hará que los músculos se queden completamente rígidos y sea casi imposible variar al cadáver de posición. Este rigor desaparecerá aproximadamente a las 48 horas. El cerebro lucha por sobrevivir. Al interrumpirse el flujo de sangre, el cerebro busca frenéticamente oxígeno y nutrientes hasta que muere irremediablemente. En estudios realizados con ratas decapitadas, se observó que la actividad cerebral puede perdurar unos 10 segundos más. Los intestinos y la vejiga se vacían. Debido a la relajación de los músculos y al gas acumulado en el aparato digestivo, las funciones de micción y dejecación pueden liberarse y con ellas su contenido. Movimientos musculares. En ocasiones, los músculos siguen recibiendo órdenes del sistema nervioso central que aún sigue luchando por su supervivencia y se producen espasmos y tirones. La digestión sigue su curso. Evidentemente, ya no hay sangre en el estómago y tampoco se producen movimientos intestinales, pero las bacterias que nos ayudan en la digestión siguen con vida y haciendo su función hasta que se procesa todo el alimento y mueren. El pelo y las uñas no siguen creciendo. A pesar de la creencia popular, ni el pelo ni las uñas siguen creciendo tras la muerte. Lo que ocurre es que al morir, el cuerpo se encoge, la piel se retrae y da la sensación de que efectivamente el pelo y las uñas son más largas. Pero no es así. Las células muertas empiezan a romperse. Liberan enzimas que crean un caldo de cultivo perfecto para las bacterias y hongos que empiezan a descomponer el cuerpo y que hace que despidan ese olor tan peculiar de la carne en descomposición. Pasados unos dos meses, del cuerpo solo quedarán los huesos, que también después de algunos años se convertirán en polvo y pasarán a formar parte del sustrato de la tierra.